11 y 38 minutos, 11 y 39 ya. Vamos a un enlace vía teléfono, ¿verdad? Está Monseñor Miguel Cabrejos, está en el teléfono y vamos a conversar con él. Monseñor, gracias por esta comunicación. Sí, buenos días, encantado, sí. ¿Qué impresión puede compartir con nosotros respecto a la renuncia de Benedicto XVI al papado? Sí, bueno, mire, yo lo que quiero con esto es un poco también informar a los fieles cómo es el proceso de lo que ha sucedido y qué es lo que nosotros debemos de esperar, ¿no? Porque creo que es lo más práctico. Bueno, en primer lugar, claro, es una, para todos nos ha agarrado con sorpresa esta mañana la renuncia del Santo Padre. Ahora, yo quisiera que la gente supiera que en el canon 332, el inciso 2, porque el primero se refiere a la elección del Papa, en el inciso 2 dice así, si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. ¿Qué significa esto? El Papa en su carta, como todos ya la conocen, ha hecho esta renuncia libre, como dice acá, consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma. Este es un aspecto importantísimo para tener en cuenta, claro, sobre lo que él, con plena libertad, renuncia, pero además lo hace público, porque lo ha hecho en un consistorio ordinario que él ha convocado para la canonización de algunos santos. Luego, es importante tener en cuenta el aspecto, la fase final de ese canon, del inciso 2, que dice, pero que no sea aceptada por nadie. O sea, el Papa, una vez que renuncia libremente y públicamente, no está sujeto a que le digan, aceptamos su renuncia o no aceptamos. La renuncia se dio y ahí acabó. Entonces, ¿qué es lo que viene, qué aspectos hay dentro de este elemento? Él pone en su carta que él renuncia el 28, el 28 de febrero, y pone la hora a las 8 de la noche. ¿Qué significa? Que él sigue siendo el Papa hasta el 28 de febrero, hasta las 8 de la noche. En ese momento, a las 8 de la noche, se declara sede vacante. Y sede vacante significa que no hay Papa para gobernar, pero eso significa que el que le sucede de inmediato es el Cardenal Camarlengo. El Cardenal Camarlengo es como el guardián de lo que sucede desde el momento de la sede vacante hasta la elección del nuevo Papa, del nuevo pontífice. Y esto está regulado por una constitución apostólica. Hay una constitución apostólica que en latín se llama así Universi Dominici Greggis, que fue publicada en 1996 sobre la sede vacante apostólica y la elección del romano pontífice. ¿Qué cosa significa esta en castellano? La traducción es de aquel que es el señor de toda la grecia. Es de una constitución apostólica sobre la elección y sobre la renuncia. Entonces, aquí tenemos unos elementos que son claves de orientación para los fieles. Monseñor. El Papa tenemos, el gobierno de la iglesia tenemos hasta el 28 de la noche. En ese momento, entra el Cardenal Camarlengo, que conserva todo, hasta la elección. Monseñor. Hace la convocación al conclave, sí. Hace la convocación al conclave y viene la elección. Pero es interesante saber que en ese momento ya nada se mueve en la iglesia. Nada puede ser movido, por decir así, como gobierno en la iglesia, hasta la elección del nuevo pontífice. Monseñor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Bien, ¿habían algunas especificaciones de orden, creo yo, más técnico? Porque se decía que el... ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Porque está un poco... Encantado. ¿Me escucha ahí? Sí, gracias. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, sí. Le decía que se... por ahí habían algunos recortes que hablaban de que el Papa no abdica, sino que renuncia. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué se habla de que no abdica, sino renuncia? Bueno, justamente por lo que acabo de decir. La constitución apostólica de la cual le hablo no habla de abdicar. Simplemente el Papa, la palabra que se emplea el Papa, renuncia a su oficio. Nada más. O sea, tiene que ser... La constitución apostólica no habla de abdicación, no, no, no. Simplemente renuncia a su oficio por razones, como pone, puede ser, o por muerte. O sea, solamente quiere hacer de vacante, o por muerte o por renuncia. No se habla de ninguna otra palabra más. Por eso, yo creo que es importante hacer conocer que el canon de Derecho Canónico, el canon 3.3.2, el inciso 2, habla de esto. Y entonces, el canon siguiente, el 3.3.5, dice, mire, importante, al quedar vacante o totalmente impedida la sede romana, nada se ha de innovar en el régimen de la Iglesia Universal. Han de observarse, sin embargo, las leyes especiales dadas para estos casos, ¿no? Que está todo regulado. Por eso le digo que de entre de inmediato el Cardenal Camarlengo, en este caso, ¿no? Ahora, ha llamado la atención, Monseñor, que se trate de un papado, en primer término, corto, son ocho años, y, en segundo término, cuando asumió funciones Benedicto XVI, mucho se dijo que esta se trataba de, o este se trataba de un papado de transición. ¿Quiere decir que quizá desde ya hace algún tiempo se podía prever que el papado de Benedicto XVI iba a ser corto? Ya, mire, igual como información, ha habido papados mucho más cortos. El último, cercano a nosotros, contemporáneo, fue del Papa Juan Pablo I. Correcto. Que duró 30 o 33 días, ¿no? Y falleció. Entonces, ese sí es un papado corto. Cuando se habla papado de transición en la historia de la Iglesia, ¿de qué se habla? Por ejemplo, Juan Pablo II tuvo un gobierno en la Iglesia larguísimo. Cuando elige a un Papa de edad, entonces dicen transición. Pero, o sea, se preveía evidentemente, después de un periodo tan largo, que fuera alguien de transición. Y después elegir a otro. En la historia de la Iglesia ha sido como una especie de una cadencia, ¿me entiende? O sea, cuando hay periodos larguísimos de gobierno, generalmente se elige uno, uno de cierta edad, se dice de transición. A veces dura mucho más. Por ejemplo, el otro caso famoso fue el del Papa, del Beato Juan XXIII. Sucedió a Pío XII, un pontificado larguísimo. Y luego dicen, bueno, un Papa de transición, pensando que iba a durar poco. Sí duró un buen número de años, pero además convocó al Concilio Vaticano II, que removió toda la Iglesia. O sea, son fórmulas, pero no necesariamente son unas cosas fijas, estables. Ahora, evidentemente, la renuncia sí ha causado, creo, conmoción en todos. Entonces, yo interpreto esta renuncia con mucha, al contrario, mucha valentía del Papa. El Papa es lúcido, como si ustedes ven la carta, está expresada, pero muy bien todos juntos. Hay una lucidez incuestionable, pero como él mismo dice, sus fuerzas ya físicas no le responden. Entonces, a mí me parece que ha sido un acto de valentía muy grande y de otras virtudes, evidentemente. Decir, bueno, hasta aquí llego porque no puedo gobernarla. No puedo, las fuerzas me faltan para gobernar la Iglesia, ¿no? Yo por ahí lo interpreto. Hay una línea que a mí se me ha quedado grabada del discurso transcrito. Un poco más fuerte, le reguaría. Hay una línea, ¿me escucha ahí? Sí, ahora sí, sí. Hay una línea que a mí me ha quedado grabada del discurso de Benito XVI hoy en su renuncia, que tiene que ver con el mundo moderno y estos tiempos. Él hace alusión a estos tiempos. Sí. A la luz de esa declaración, ¿cuál cree usted que debe ser el perfil del próximo Papa? Bueno, mire, lo que usted dice es verdad, ¿no? Él dice, cambia todo tan velozmente que se requiere una persona que tenga vigor no solamente espiritual, sino vigor físico. Entonces, evidentemente está insinuando una persona mucho más joven. Pero también le digo lo siguiente, en el cónclave los cardenales son totalmente, como dice, el cónclave soberano, ¿no? Eligen a la persona que a veces menos se piensa. Como dice, hay muchos papables, ¿no? Dice, entra Papa, hay una frase, el que entra Papa, sale cardenal. Es igual una tradición en la iglesia. O sea, comienzan a mencionar nombres y resulta que no son los elegidos, ¿no? Como fue el caso de Juan Pablo I, el caso de Juan Pablo II, igual, y evidentemente con Benedicto XVI, ¿no? Entonces, pero evidentemente es una fórmula que evidentemente es real. O sea, el mundo cambia tanto, las noticias de un día para otro, las situaciones son tan diversas que se requiere mucha fortaleza física y por eso creo que lo pone, ¿no? El cardenal Cipriani reúne las condiciones... Me escucha... Sí, ahora sí. ¿El cardenal Cipriani reuniría las condiciones para ser elegido Papa? Mire, todo cardenal, todo cardenal nombrado en la iglesia es un posible Papa. Todo cardenal, absolutamente todo cardenal, ¿no? Lo que le acabo de decir es que ahí el conclave es soberano y el conclave elige al Papa más adecuado para la historia del momento. Y yo creo, mire, que en el caso de Benedicto, por ejemplo, en el caso de Juan XXIII, fue algo extraordinario. Ahí hay que pensar que ahí influye, tiene influencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque al final Cristo ha fundado su iglesia y la ha dejado bajo la luz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía a su iglesia. Entonces, así como después de Pío XII se salió el elección de Juan XXIII, que nadie pensaba y revolucionó todo con el Vaticano II, después viene Pablo VI, que gobierna la iglesia de una forma extraordinaria, llevando el concilio hasta el final. Bueno, pues viene Juan Pablo I, Juan Pablo II, sabemos la riqueza pastoral de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Yo, más que nombres, más que no hombres, personas, en las cuales todos, cualquiera de ellos puede ser elegido, yo diría que confiemos y recemos para que el Espíritu Santo elija, porque al final es así, los cardenales elijan al Papa más adecuado en el momento oportuno de la historia que nos toca vivir. El Monseñor Miguel Cabrejos Vidar, Terzo Obispo de Trujillo, en comunicación telefónica con 24 horas de edición mediodía. Gracias, Monseñor, por sus declaraciones. Creo que han sido muy ilustrativas e interesantes. Hasta otra ocasión. Sí, gracias. Hasta luego. 11 con 52 minutos con estas imágenes, precisamente de Monseñor Cabrejos y Benedicto XVI. Nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida.